Esta canción que se llama Kila y Reta Y no me acuerdo, si yo encuentro, no me acuerdo Y si me dieron comisión Y después se llega el perdón de la mamá No te lo olvido, pero yo no olvido más Pero yo no olvido más, se me grabó en la memoria Y así te cuento la historia, si no me oís, no me oigas Kila y Reta, Kila Kila y Reta, Kila Kila y Reta, Kila Kila y Reta, Kila Kila y Reta Kila y Reta Kila y Reta ¿A dónde van a morir las esperanzas de un viejo? Mirando los años, ven, nos vemos para la juventud Como clavos de atabón, así fueron tus miradas Y se quedan puestas sembradas Y en campos están sembradas las ilusiones del pobre No sirve la guasa, lo prepara, inventa la cosecha Que todo el que no aprovecha la gracia que Dios le da Soy de aquí, no soy de allá Soy de aquí, no soy de allá Por eso te pido hermano, si no soy de allá, por toda la eternidad Kila y Reta, Kila y Reta, Kila Kila y Reta, Kila Kila y Reta, Kila Kila y Reta, Kila Los nadores se tocó de cuando se corta en su punto, si me querés te pregunto, si me querés te pregunto, ¿por qué me tratas tan mal? ¿Será que me siento mal? ¿Me volcas otra cajita? ¿Por qué habrá tanta bomba? Si ocho de mayo no es, por la boca muere el pez, por la boca muere el pez, te esperé y no me llamaste, lo que busco guanacaste con rótulos en inglés. Ila, Ila, resta, Ila, Ila, y resta, resta, Ila. Ila, 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 resta, Ila, Ila, y resta, resta, Ila. Más a ver ya, no pon town, por día, born inwalим noir, se te vuelves y me les llevó también el invierno, yo no quiero ir al infierno. No gritaba cuatro puños y casado, me meto en sus chicas, los que ven en su terruñón. Aunque termina su historia, no merece compasión, el de fiel es el perdón y de avaros el castigo. Los verdaderos amigos se conocen caminando, una toque, otro andando, se diga en Juan y Miquí. De chispas era el fusil, del mercado bolloría, yo jamás se dejaría si no fuera hasta nariz, no solo el hermano Francisco era entre los dos, un saco reto. Que te quiera tanto, mariquita de mi vida, y la, 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 y la.